Y ya nos encontramos aquí con la banda, que nos vemos hasta ahora. ¿Cómo se sienten chicos que estén en este evento? Y cuéntenos un poquito más, porque es el mejor que vamos a tener. A lo que más que nada, saludo a todos a todos los que nos vemos en el momento. El Sala 22, que nos vemos en la banda de bastadoras y estamos aquí especialmente muy contentos. Pero fue necesario que se pasen en un baile en un momento de todos estos actividades, que nos vemos en el baile, pero los grupos y salimos que de eso se atreve a un baile. ¿Cállemos un poquito más de que esto se cadre como grupo, como va? Bueno, se da muy buena idea. Hay un buen tanto de organización, no solamente nuevos, hay que tener que tener que tener que estar más. Y vamos a tener que estar muy contentos de trabajar, como se trabajamos. Esto es proyecto y tenemos lo que hayamos de estar en los profesionales, en los profesionales, y se trabaja en los profesionales, que se trabaja en los profesionales de la Bárbara, porque nos vamos a revertir. Estamos en todo el estilo de mundo con estas cosas así. ¿Y ustedes me comentan que la mayoría son de aquí? ¿De la región comento que mis contenidos son más o menos son de aquí? ¿Puedo irme? Sí, pues la mayoría somos de fuera. Pues las de aquí y de Colima son como unos cuatro intelectuales más o menos de manzanillo. Habemos varios de Tustán Salisco, de Meraque Salisco, de Meraque Salisco, de Meraque Salisco, de Meraque Salisco. ¿Y cuántos intelectos son en Navarre? Los de Colima, el Pusomo, el Pusco, el Pusco, y el Pusco, los de Meraque Salisco, los de Meraque Salisco, los de Meraque Salisco, los de Meraque Salisco, los de Meraque Salisco. ¿Y cuantos intelectos son en Navarre? ¿Y solteros dicen en cuello? Sí, bien, acá tenemos un poquito que ya no escuchamos cantar, y a lo mejor esa noche te va a adelantar una cancionista de la por ejemplo, un palomazo, Vivian Cuéntenos. Cuéntenos, ¿cuál es la canción que más te está pegando ahorita con ustedes? Pues estamos, como digo, canciones dos por uno ahí en el barrio, en la masora femenina. Y pues estamos, ahorita ese corte está pegando mucho, gracias a Dios que a la gente nos está pidiendo, y pues a los que venden también, a seguir aprovechándonos de más canciones del disco. Así que vamos al equipo de hablar en la cual nos está pegando siempre. Gracias. No, apenas les quiero preguntar, ¿ya tiene el nuevo material que estén promocionando? Coméntanos un poquito, el segundo material, coméntanos un poquito de lo que más se incluye. Es un corrido, un disco de puros corridos, hay dos temas más que en Balada, una quisiera, todo lo más que en nombre del disco es puros corridos devastadores, que nos está funcionando bien los que son los corridos ahorita, entonces, entramos con lo que son el corte de Balada, que a esa bien le gustó mucho a la gente, en el primer material, tuvimos la de Regresa Lí, que también mucha gente la apoyó, le gustó, pero más que nada, la escuela que me dio con C, de ahí, esto es un tema material también viene muy bueno. Están, hay varios corridos, unéditos, tenemos unéditos también de Balada, este, en el tercero, tenemos un profesional que pegó por ahí también, por favor, a ver qué. Pero, este, invitando a la gente a que digan nuestras acciones, a que compren los discos, ya está a la venta y todos igual, los productos, todos los que tenemos, las condiciones van a estar. Este, soy yo, mi amigo Alessandro, de aquí mía. He visto que hay dos cerrados de la mezcla de Périmen, que, con la vuelta a la vez, como la cosa es la veinticinación, la gente que hace acá de los discos en la Vista. Y yo era, veinte discos, es un tema, veinte discos ya hace el práctico que les da, lo que tenemos que otorgar al calor para que, para que por ahí se queden con unos, y se quedan con unos, y se quedan con unos materiales. Sí, a ver, ¿está bien? ¿Quieres hacer algún video? ¿Ya cuantan con vos? Ya estamos en eso, estamos trabajando con este proyecto que necesitaba en cada uno de los que necesitaba en nuestra experiencia. En los últimos años, estamos trabajando muy bien en eso, estamos en la ocasión, estamos en las cifras y todo el momento. Este tiempo que va a estar esto, nuevamente, que tiene 15 horas de tiempo. ¿Y ustedes han pensado en cuál hay contenido? Sí, se ve a la cocción del 21, me estaba volviendo, no sé qué, qué me fijará, el que en dónde está la educación está jugada, está bien, está bien, está bien. Está bien, estoy, no sé, me dejando el 21, pero no sé si, no me gusta mucho más. Es decir, es una experiencia que está que usted manda monta unos padres, que es una media joven de las cosas, todos entornos. ¿Qué es la que sí, a mi gente, 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 a mi gente. No, 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 no! Un saludo, programa Nargüeno, pasen conmigo de la dirección hasta ahora. Gracias.